Y pensar que Ángel Padrón, muchos decían, bueno, este no puede lanzar un juego de pelota, o abrir, mejor dicho, abrir un juego para Venezuela en una serie del Caribe. Lo hace y de manera estelar. Hoy todos estamos hablando del zurdo de San Cristóbal, Ángel Padrón, que queda en la historia, hace más de 70 años, ¿verdad? Había sido Tommy Fine el 21 de febrero de 1952, un lanzador de los Leones de La Habana contra Cervecería del Caracas en aquella serie del Caribe. Bueno, espectacular. Llegó mojado. Ajá, llegó mojado. Vamos a hacer el anuncio que en breve se va a unir Enrique Rojas, quien entrevistó a Ángel Padrón después de hacer historia en la serie del Caribe. Mira, de verdad, sin palabras, de verdad que es algo inexplicable. Hacerlo con el país mío es algo increíble. Primera vez que vengo a una serie del Caribe a representar a mi país, bueno, gracias a Dios, lo logré, lo logré, de verdad que sí. ¿En algún momento te pasó por la mente lo que estabas haciendo? Mira, de verdad que... Mira, no, bueno, creo que no me mentalicé en eso. Y bueno, nada, quise tirar la bola por ahí con Arcia, que me ayudó bastante, verdad, agradecido con él también. Esto es parte de él también. Y bueno, nada, gracias a Dios hicieron las cosas. 76 lanzamientos luego de 8 entradas. ¿Estaba decidido que sin importar el conteo iba a ir tras la hazaña? Sí, sí, sí. Pasaron lo que pasara. Yo iba a seguir. Si no me daban jime, dijeron que yo iba a seguir. Bueno, gracias a Dios se logró. Venezuela avanza en primer lugar a semifinales y enfrentará a Curacao buscando un pase al juego por el campeonato. Bueno, sí, nada, seguir enfocado, seguir con la misma química, seguir jugando la pelota que venimos jugando, que yo creo que se va a lograr el campeonato, que es lo que se quiere. ¡Ja, ja! Bueno, él está acostumbrado. Esto es pan comido para Enrique Rojas, que no es la primera vez que te bañan después de un juego de béisbol, ¿verdad? ¡Uy, Dios mío! Te preso mi blazer. Generalmente, por donde anda Puig, yo termino mojado. ¡Ja, ja, ja! O metido en un zapacón, ¿no? Ah, fue así el Puig. Es verdad, de ese me acuerdo. No fue yo hacia el Puig, pero por donde él anda, termino siempre mojado, no es así, Luis Alvarez. Seguro fue tu idea. ¿Quién fue el que lo metió dentro de un zapacón? Fue idea de Puig. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, yo quiero que Enrique me cuente lo que vio de Venezuela en ese terreno de juego, ese momento en donde sellan la victoria, donde todos van a abrazar a Ángel Padrón. ¿Qué le decían a este zurdo? Que muchos decían, no, no puede abrir para Venezuela. No, si nos estaba diciendo que si ellos llegan a ganar la Serie del Caribe, el agradecimiento va a ser para todos esos chamitos, ¿ah? O nombres desconocidos que dijeron, yo voy, yo voy a representar a Venezuela con tiburones de la Guaira. Ahora, es difícil pronosticar estas hazañas. El béisbol nos regala tantas cosas maravillosas. Armando Galarraga no figura en la lista de los mejores lanzadores venezolanos de la historia. No está. Tú pensarías en el Rey Félix Hernández, en Johan Santana, y sigue buscando, ¿verdad? Pero Armando Galarraga, por un error de un árbitro, no tiene un juego perfecto en grandes ligas. Entonces, muchas hazañas del béisbol son conseguidas por hombres inesperados. No necesariamente por los más grandes del juego. Y entonces se combina en una noche donde Venezuela está buscando el avance en primer lugar a la próxima ronda de la Serie del Caribe. En ese momento, todos los jugadores están enfocados en Ángel Padrón. No están enfocados ni siquiera que pegaron 18 hits o que casi noquearon. Estuvieron a ley de que la bola levantara a Kyle porque dio... Yo la vi en la raya. Yo también. Para nocao. Hay regla del nocao en la primera ronda. Sí. Todo eso pasó a un segundo plano. Bueno, el equipo completo, Ossi Guillén, Carlos Zambrano... El coach de picheo. Fueron a abrazar a ese muchacho porque ese muchacho no tiene trabajo en Estados Unidos. 26 añitos. Pichaba hasta ahora en los guerreros de Oaxaca. Y mira lo que hace hoy. Exacto. En un evento que han desfilado tantas mega estrellas de la historia del béisbol. Así que fue una noche mágica para cerrar la ronda regular de Miami 2024. Otra razón para que esta serie sea histórica, muchachos. Y Ángel Padrón lanzará, ¿verdad? Ahorita cuando venga la liga de verano, con el Águila de Veracruz. Que es una plaza donde se favorece más al picheo. Pero yo digo esto porque el duque estaba planteando. ¿No le pueden dar una oportunidad en alguna organización de grandes ligas a este chico que tiene apenas 26 años? Un zurdo. Por eso... Controlado. Espérate, el duque sabe. Si usted es zurdo y es controlado, tú deberías tener comida hasta que te retire. Eso es correcto. Luis, no sé... ¿Qué velocidad se le estaba midiendo al lanzador? Estaba por ahí por las 89, 90, 91, pero a mí lo que más me impresiona, Duque, es cómo le funcionó el comando. Porque él estableció la recta, pero los picheos quebrados, la curva, fue el lanzamiento tremendo. Porque al tú estar siempre arriba en la cuenta, podías venir quizás con un picheo afuera en recta y después venir con tu picheo quebrado. El comando funcionó muy bien. Y hay que tomar algo en consideración que le dijo padrona a Enrique. Francisco Arcia llamó tremendo partido detrás del plato. Sí, es muy importante. A veces no le damos el crédito al receptor, pero es de gran ayuda en un partido, no en este solo, en todos. Y es llamativo. Eso era lo que yo veía. Quizás hasta 92 millas se le veía en la recta, pero no estaba seguro, por eso no quise lanzarme. Pero sí se le vio muy bien y es un buen punto el comando que tenía esta noche con ese slider o esa curva de rompimiento. Lo tenía todo, así que esa es una de las razones. Además, su defensa también funcionó. Nueve entradas completas, por supuesto, sin hit ni carreras, cuatro ponches. Allí estuvo el trabajo de Ángel Padrón. Pero la ofensiva, decíamos que nueve explosivos bates le cayeron para encima a Nicaragua. Estuvo el Sides Escobar, que se fue de 4-3 con doble remolque, dos carreras anotadas. También Reginato, de 4-3, con doble impulsada y dos carreras anotadas. Flores, que entró por el que golpearon. El ente y en el turno al bate, por Barreto, y en el turno al bate, conecta y empuja las dos primeras carreras del juego. Y mucha gente revivió, pegó dos hits y dos lineazos. Y es bueno, porque mañana es cuando cuenta. Entonces vamos a ver ese panorama de mañana. Venezuela, al ganarle hoy a Nicaragua, consiguió ese primer lugar. De no haberlo hecho, hubiese cambiado completamente lo que vamos a tener mañana de espectáculo en el primer día y en el único día de las semifinales. Venezuela sí o sí jugaba a las 8 de la noche, pero no sabíamos contra quién. Y esto significa que irá contra el equipo de Curazao, que quedó sembrado como el número 4. Eso será a las 8 de la noche, hora local. Más temprano jugarán Panamá contra la República Dominicana. Pero, ¿cuáles son los planes? ¿Pudiste averiguar algo de cuál va a ser el lanzador para mañana entre Venezuela y Curazao? Bueno, Venezuela ya tenía... Tiene su rotación. O sea, ahí no hay mucha sorpresa. Claro, pero la parte de que Yoli Chacín no pudo lanzar... No, Romero. Luis Alfredo puede hablar de él. A ver, Luis. Sí, Miguel Romero dio una declaración a uno de los periodistas cubanos temprano en las redes y informó que al haber ganado ayer el equipo de Venezuela cambiaba completamente la tónica. Él estaba anunciado para lanzar hoy contra Nicaragua y Ossi le quitó la pelota y le dijo tú vas a lanzar en el cruce de semifinales y le vamos a dar la pelota padrón. Son cosas que pasan. Otra de las historias que hay que decir. Este muchacho no estaba supuestamente supuesto a lanzar. Entonces, República Dominicana dijo Gilbert Gómez que tenía que tomar una decisión porque tenía a Cameron Gang y César Valdés tiene un día atrás con relación a la rotación que usó en la primera ronda. Pero esta noche iba a decidir después del resultado y determinarse quién sería el rival si era César Valdés o Cameron Gang Araúz. Harold Araúz. Va por Panamá, eso lo dijo el dirigente y ya no le importaba lo que pasara esta noche entre Venezuela y Nicaragua y bueno, básicamente tienen sus razones los dirigentes al haber dilatado el anuncio de los lanzadores porque es que no sabían el rival. Correcto. Aunque desde mi punto de vista yo pienso que los cuatro equipos que clasificaron todos tienen más o menos el mismo formato de juego pero contra Curacao para mí una de las mejores baterías y cuando ayer comentábamos y dudábamos del picheo de ellos o antier ellos en los dos últimos juegos en 18 entradas el picheo ha permitido solamente dos carreras detuvieron los vates de República Dominicana y Puerto Rico en días seguidos. Mira, te averigüé lo que pedías la recta más fuerte de Ángel Padrón fue de 91 millas usó principalmente el sinker el 52% de las veces luego el cambio en 30% nueve curvas una de cuatro costuras y el sinker promedió 90.2 millas Bueno, esa es la radiografía de lo que hizo Ángel Padrón para conseguir apenas el segundo no-no-heater en la serie del Caribe. Lo tenía Luis Luis lo tenías bien dibujadito ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!